En el municipio de Díaz se realizó el carnaval de la producción, celebrando así la buena cosecha que ha tenido este municipio y sus comunidades. Pues excelente, excelente, mejor que el año pasado. El año pasado tuvo algo ahí, pues fregadona, pero este año pues se ha duplicado la producción. Bastante frijoles, arroz, trigo, que es la fuerte de nosotros aquí en el municipio. Sí, yo vengo de la comunidad para los quemados, sí. Ah, sí, yo por lo menos tengo dos manzanas de frijoles, tengo una manzana de trigo y tengo una manzana de arroz tan cálida. El INTA, capacitaciones, el MACFOR allí con algunos de los que tienen ganado y ahorita pues el mercado que están con los préstamos allí para levantar un poco la producción. Instituciones como el INTA y el MACFOR fueron los encargados de organizar este bonito y colorido carnaval en conjunto con las autoridades locales. Gracias a Dios ya estamos cerrando el invierno. Este invierno nos permitió que nuestros productores tuvieran una buena cosecha. Vamos a tener cosecha de arroz, frijoles, eso nos indica la buena producción y vamos a tener alimentos ya seguros. Resaltar es idiosincrasia de las carretas jaladas por bueyes, una costumbre ancestral de cómo trabajar la tierra, cómo sacar sus productos, sus cosechas. Para los campesinos de este municipio este año la producción fue mejor ya que se prevé sacar casi el doble de lo que produjeron el año pasado. Con imágenes de NTV Nanda y Men, crónica TN8, Giovanni Sevilla.